¡El Ecuador! 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 Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho en el uso horario en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Joni Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y te damos la bienvenida a este Remember Histórico, el número 37. Porque las circunstancias de América Latina, el mundo y cómo geopolíticamente se han movido todo nos obliga a pegarnos el verídico Remember Histórico con un ave de por medio. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? El día de hoy vamos a hablar de un periodo de la historia latinoamericana sombría, vergonzosa, repudiable y lamentable. Un periodo que si bien no llegó a impactar a Ecuador de la misma manera que a los otros países de la región, como por ejemplo Argentina, Chile o Uruguay, entre otros países, finalmente tuvo repercusión en la forma de hacer política en los próximos años. Tenemos que hablar del Plan Cóndor y el Ecuador. Plan Cóndor. Plan Cóndor. A mí me suena a... Licencia y matrícula. Licencia y matrícula. Ya no cojo un dólar. No, eso es otro tipo de ave creo, Johnny. El Plan Cóndor, el animal que tenemos en nuestro escudo nacional en la parte de arriba. Mmm, que celebramos el 31 de octubre, porque nosotros sí celebramos el Día del Escudo y no celebramos Halloween. Ok, volvamos al episodio. Plan Cóndor, de lo que escuché y estudié en la universidad y en la escuela, tiene que ver un poco de la injerencia de un país del norte, del tío Sam, relacionado a ciertas dictaduras militares en contra del comunismo, en la época en la cual la Unión Soviética tenía una postura y Estados Unidos tenía otra. Correcto. De por sí debemos de realizar el siguiente mensaje de advertencia a las personas que nos están escuchando, porque vamos a tocar aspectos ideológicos que obviamente fueron los que dominaron toda esta parte del Plan Cóndor en un momento de la Guerra Fría en el que la Unión Soviética y lo que le preocupaba a Estados Unidos, Cuba, estaban en la región de Latinoamérica, supuestamente queriendo influenciar dentro de los gobiernos. Entonces, por favor, tengamos un poco de respeto porque va a haber dictaduras, torturas, desaparecidos y muertos que vamos a mencionar el día de hoy, tanto en los países vecinos a Ecuador, como lo que se dice que llegó a ser el Plan Cóndor en nuestro país. Una vez dicho esto, nos preguntamos qué fue el Plan Cóndor, por qué se ejecutó y bajo el dominio de quién. Y obviamente tenemos que hablar de Estados Unidos y de la CIA. ¿Por qué? Porque el Plan Cóndor fue una coordinación represiva o conspiración entre los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban los países del CONOSUR, los cuales principalmente atacaron a Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, en coordinación con Estados Unidos y la CIA, o la Agencia Central de Inteligencia. Ok, pero tengo entendido que la motivación no era simplemente reprimir, sino que había una intención más allá del poder. Era más que nada asegurarse de poder tener el control, Estados Unidos, de los países de esta parte del mundo. Es decir, tener a más países aparte de Cuba que llegaran a ser influenciados en la Unión Soviética era la mayor preocupación de Estados Unidos. Entonces, lo que podríamos interpretar es que después del fracaso, o más bien de la matanza que generó Estados Unidos en Vietnam, se dieron cuenta que quizás el camino para dominar la opinión pública en otros países no iba con un acto directo, sino con el financiamiento e instrucción de grupos que se alineen a su pensamiento ideológico. Pero igual es súper invasivo al final del día. Claro, pero al final quienes controlaron estos países bajo el plan Cóndor, su interés era el de un dominio. Sabían que en algún momento se iba a acabar, iban a perder el poder, pero ya sabemos cómo son estas cosas, son cíclicas. Termina un periodo, comienza otro. Y para el periodo de Latinoamérica bajo el plan Cóndor, tenemos que hablar del año 1975 como el punto clave en el que comienza a ejecutarse. ¿Por qué? Porque según el artículo del periodista Orlando Cazorla, publicado en 2013, el llamado Plan Cóndor oficialmente se crea en noviembre de ese año. Líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay se reunían con el general chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, la policía secreta chilena, en Santiago de Chile. En dicha reunión se habrían establecido las bases organizativas, técnicas y financieras del Plan Cóndor. No obstante, un documento desclasificado de la Agencia Central de Información, la CIA, fechado el 23 de junio del 76, sitúa el surgimiento del Plan Cóndor un año antes incluso, es decir, a principios del 74, cuando agentes de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas contra objetivos subversivos. Y hay que hacer énfasis en objetivos subversivos. ¿A ti qué te suena, Johnny? A mí me suena a... No, 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 ya, poniéndonos un poco serios. Elementos subversivos quizás a grupos estudiantiles, sindicatos, personas influyentes en el medio que puedan generar cierta incomodidad a las personas en el poder. Incluso que tengan ese poder de convocatoria para golpear la opinión pública en la calle. Como Mamá Tránsito, que en su momento fue invitada a diferentes congresos liderados por la Unión Soviética y Cuba también. Y recordemos que aquí en Ecuador tuvimos a Alfaro Vídeo Carajo, quien fue señalado como un grupo subversivo y que fue reprimido durante el gobierno de León Febrez Cordero. Claro, porque eran delincuentes y terroristas. O eran un grupo subversivo... ¡Silencio delincuente! O sea, es que hay todo un área gris en el cual uno se pregunta qué es un objetivo subversivo para las fuerzas del orden que estaban en el poder en ese momento. Porque al final lo que quería Alfaro Vídeo Carajo era nuevamente combatir la ideología del gobierno de León Febrez Cordero, por ejemplo. Entonces, hay que darse cuenta que a veces los grupos subversivos se toman las armas y también por eso se dan estos enfrentamientos o actos represivos por parte de la autoridad. Este es un buen momento para sugerirte el episodio de la muerte de Naís Misaías, que lo encontrarás en tu podcast favorito de la historia con Welfare. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Con estas reuniones que tenían estos líderes militares de estos países que ya se mencionó anteriormente, comenzaba a desarrollarse, a implantarse las medidas del Plan Cóndor. Su primer gran acción, el golpe de estado que derroca en Chile a Salvador Allende y que provoca su muerte. Este plan constituiría una red clandestina internacional para la práctica del terrorismo de estado con la cooperación de los Estados Unidos, con el fin de eliminar a la oposición política, principalmente de izquierda. A partir de 1976, la Dina chilena, la agencia secreta de policía, y su homóloga argentina, la CIDE, tomaron el control del plan en esos países. Por aquel entonces, la CIA enviaba a sus principales embajadas en Sudamérica la siguiente advertencia. La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del cono sur para combatir el terrorismo y la subversión. En Argentina, por ejemplo, la dictadura dejó la cifra aproximada a la que manejan diversos medios, grupos de izquierda y defensores de derechos humanos de 30.000 desaparecidos. Los militares de la dictadura siempre aseguraron que la cifra era menor, pero nunca dijeron un estimado. En Argentina también tenemos que recordar a las abuelas de la Plaza de Mayo. Son estas mujeres que forman parte de un conglomerado que aún busca a sus hijos, a sus nietos, víctimas de esta dictadura. Inclusive juega un rol político en la actual Argentina. Y recordemos también que durante la dictadura de Videla, muchos bebés menores de edad también fueron desaparecidos de los brazos de sus madres. Las madres nunca aparecieron y estos bebés fueron adoptados o vendidos a personas militares o líderes que estaban atrás de la Operación Cóndor y de la aplicación de la dictadura en estos países. Por lo que a día de hoy siguen apareciendo hijos, nietos de las abuelas de Mayo, de las cuales se desconocía la identidad y que se va revelando que habían sido adoptados bajo el nombre de tal militar, tal no sé quién. Entonces ese también es un dato por el cual siguen moviéndose las abuelas de la Plaza de Mayo. En Chile, en el año 2011 se reconoció a más de 40.000 víctimas de la dictadura de Videla, de las cuales 3.065 murieron o desaparecieron entre el 1973 y 1990. Recordemos también que el Estadio Nacional de Chile, donde hace de local la selección, fue el lugar donde tomaron como campo de concentración y asesinaron a, entre otros, el músico Víctor Jara. Mira qué paradójico, hace varios años Sebastián Piñera, que estuvo en el poder de Chile, tenía a una de sus ministras de la mujer, a una sobrina nieta de Augusto Pinochet. Y claro, defensora de su familiar. Pero además, tengo entendido que el abuelo o papá de Sebastián Piñera fue parte de uno de los ministerios de Augusto Pinochet hace varios años. Ahora, con Gabriel Boric al poder, hay varios ministros que han sido víctimas o que sus generaciones pasadas fueron víctimas de este plan Cóndor. Incluso, tenemos una familiar de Salvador Allende en el poder gubernamental. Paradójico, ¿no? En países como Paraguay, Uruguay y Bolivia, el panorama fue similar. Las ejecuciones se realizaban a través de operativos de inteligencia o de las Fuerzas Armadas, con participación de los diferentes países. Se desplazaban libremente en el territorio de unos a los otros para secuestrar, desaparecer o asesinar con ciudadanos. Imagínense a que Augusto Pinochet, en su momento, logró asesinar el ministro de Defensa de Salvador Allende, que estaba en Washington mediante un coche bomba. Si a ese nivel llegaba a la dictadura, pensemos cuál era el destino de los manifestantes o incluso los sindicalistas. No sé si llegamos a la época de Simón Bolívar y Manuelita generando reuniones en casas escondidas, pero indudablemente la persecución y la represión era algo de todos los días. Pero bueno, ¿cómo entra Ecuador en esta figura? ¿Cómo funciona Ecuador en el plan Cóndor? ¿En realidad tuvimos algo que ver? Mientras que Videla en Argentina, Pinochet en Chile eran los máximos exponentes, en Ecuador estaba un recordado presidente. Sí, bombita. El general Rodríguez Lara, el cual recibe o ejecuta gran parte del plan petrolero, lo que genera una rimbombante economía a nivel local. Se entiende que Rodríguez Lara no fue tan activo como los participantes de otros países, que incluso el triunvirato que asume el poder luego de las diferentes protestas sindicalistas y la no frutífera reforma agraria, tampoco se ven involucrados a este nivel. Pero luego de estos años de dictadura, llega en un proceso emocionante demócrata, alguien que sacude el tablero político. Y que recordamos con estas palabras. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El discurso legendario que acabamos de escuchar, Jaime Roldós Aguilera lo dijo el 24 de mayo de 1981 por la mañana. Pocas horas más tarde, una tragedia aérea sacudía a Ecuador y a la región. El vuelo en el que viajaba el primer mandatario ecuatoriano, junto a Marta de Roldós, su esposa y primera dama, y siete tripulantes más, caía en el cerro Guairapungo, en la provincia de Loja. Nadie sobrevivió. Va a volar, o ven, y su vuelo es corto. Algo al margen del fútbol. Radio de emisoras locales están informando de algún accidente que le habría ocurrido al presidente del Ecuador, Jaime Roldós. Caramba. Yo le rogaría a nuestros... Cuidado, porque ahí hay un cabezazo. Hay un cabezazo peligrosísimo de Klinger. Afortunadamente, todo termina en saque de meta. Una vez repetimos esta imagen y, Michael, una vez que haya confirmación de la noticia, usted nos entrega el informe correspondiente. Yo le rogaría a nuestros técnicos, si es posible, que ellos chequeen con las radios de emisoras ecuatorianas la información. Nosotros no tenemos colegas ecuatorianos a nuestro lado. Lamentable todo lo que estamos escuchando, pero tenemos el deber de compartir esta emisión deportiva con lo que es la noticia del momento. La noticia que impacta en todo el mundo. El sensible fallecimiento no confirmado del presidente del hermano país del Ecuador, el abogado Jaime Roldós. No, no te puedo creer. O sea, en plena transmisión. Y si la información no era la correcta. La verdad es que te lo tengo que decir que era correcta porque incluso don Alfonso estuvo ahí. Allá, amigos televidentes, se divisa ya el avión tan esperado que trae los restos del presidente de la república, abogado Jaime Roldós Aguilera. La versión oficial aceptada por el gobierno del Ecuador fue la de un accidente. La Junta Investigadora de Accidentes, QTI, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana atribuyó la responsabilidad a un error del piloto, sometido a una carga de trabajo excesiva. El piloto del avión era también el edecán del presidente y había estado toda la mañana del fatídico día de pie en la ceremonia en el Estadio Olímpico. Según la FAE, descendió demasiado pronto en su aproximación a Macará y tomó una ruta peligrosa para evitar ingresar al espacio aéreo peruano, debido a las tensas relaciones del Ecuador con ese país en ese momento. La comisión parlamentaria, que se formó meses después ante la insistencia de sectores políticos afines al presidente y de familiares de las víctimas, evidenció contradicciones e inconsistencias en el informe de la GIA, pero no pudo llegar a conclusiones definitivas. Esta comisión fue dirigida por el expresidente Otto Arosemena Gómez. La familia y sectores de la izquierda sostienen la teoría de que fue un atentado ejecutado por Estados Unidos y o Argentina. ¿Cuál realmente era el interés de Estados Unidos para evitar que Jaime Roldós continúe en su periodo presidencial? Al final del día, en Argentina las cosas entre comillas fluían bien. Chile con los Chicago Boys al mando de la economía y con un Augusto Pinochet exportando minerales que daban miedo, le iba bien. Pero, ¿Ecuador? ¿Por qué tumbar un avión? ¿Por qué matar un presidente? Una de las versiones que dice un ex agente de la CIA en una entrevista a un periodista local, ya que en una reunión que sostuvieron con el presidente Jaime Roldós Aguilera, él se negó a tomar las medidas económicas de carácter, digámosle, un poco neoliberales que quería implementar Estados Unidos en Ecuador, como ya lo había hecho en otros países, como por ejemplo Chile. Ante esto, Diario El Telégrafo titulaba el 12 de marzo de 2015 lo siguiente. Ecuador formó parte del Plan Cóndor. Muerte de Roldós pudo ser una ejecución extrajudicial. Esto en referencia a las declaraciones de Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, frente a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. El fiscal se basó en un supuesto documento oficial de los Estados Unidos que a mediados de enero de 1978, Ecuador aceptó el Plan Cóndor. El diario señala que Chiriboga fue invitado por la Comisión de Justicia para que informe sobre los procesos judiciales en contra de violadores de derechos humanos. Además, se estima que varios de los casos de violaciones a los derechos humanos de esta época podrían haber sido parte del Plan Cóndor. También informó que iba a trabajar con su similar de Paraguay para acceder a los, entre comillas, archivos del terror, nominada así la información clasificada de ese país sobre las dictaduras militares y que también probarían que Ecuador era uno de ellos y según el texto que hace alusión el fiscal, dice que la participación del Ecuador sería a través del comando central de sus fuerzas armadas, que a su vez asignó tareas a cada rama. Aquí ponemos un extracto de lo que dijo Galo Chiriboga. Y entre los otros hechos que estamos investigando, no voy a mencionar todos, pero es importante que ustedes conozcan que desde el 24 de mayo de 1981 se inició un proceso sobre la muerte del expresidente Jaime Roldós. Tenemos ya todo el expediente, hemos iniciado una indagación porque presumimos que pudo, e insisto, pudo haber una ejecución extrajudicial, si es que no hubo un accidente aviatorio, en la que hemos requerido información al Parlamento, información que ya ha sido presentada de todo lo que fue ese proceso, estamos analizándolo, y estamos en este momento en una fase de investigación cuál fue la relación que tuvo el país con un famoso plan que se ejecutó en toda América Latina, que fue el Plan Cóndor. Señora Presidenta, de las investigaciones que tenemos hasta ahora, le puedo decir hoy que, lamentablemente, el Ecuador, de acuerdo a las informaciones que ya tenemos en este expediente, fue parte del Plan Cóndor desde 1980-1978. Y si el Ecuador fue parte del Plan Cóndor, quiere decir que algunas de las acciones que estamos investigando podrían tener relación con ese plan. La información la estamos obteniendo de fuentes originales, concretamente de información desclasificada de la CIA. Galo Chirigoba, esa voz se me hace familiar, creo que lo he escuchado en algún otro momento. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. A partir de este momento, citaré lo que menciona la Fiscalía Ecuatoriana. Chirigoba Zambrano explicó que el documento desclasificado de la CIA permite conocer que el Ecuador fue parte del Plan Cóndor desde mediados de 1978. Cuando estaba en el poder el Triunvirato Militar. El Código de Ecuador fue Cóndor 7. Se le asignaba a cada país un número posterior al AVE. Se sabe que el entonces oficial argentino, Nigra, ya fallecido, viajó a Ecuador para instalar un sistema de telecomunicaciones que vinculó al país con la estructura represiva continental. De la misma forma, se indica que oficiales ecuatorianos viajaron a Chile a prepararse en inteligencia en el marco del Plan Cóndor. La Fiscalía está recabando más información al respecto. Procesaremos si la información sobre el accidente que provocó la muerte del presidente Roldó responde precisamente a un accidente o no, manifestó en aquel momento Galo Chirigoba. También, el fiscal general anunció que se trabajaba mediante asistencia penal internacional con la Procuraduría General del Estado de Brasil para analizar los informes técnicos del avión que realizaron en su momento. Pues claro, el tío Galo analizó toda la información referente al Plan Cóndor en Sudamérica, concretamente en Paraguay, donde cita un archivo realmente importante. Se busca tener certezas y confianza en la que la información que se nos haya dado sobre la muerte del presidente Roldó obedezcan a unas causas debidamente probadas y no necesariamente a especulaciones. Me parece un poco grave porque a la final Chirigoba iba diciendo que efectivamente fue un asesinato por parte de la CIA, pero a la final dice que estaban en investigaciones. Lo puedo asociar un poco a lo que sucedió esta semana con el presidente Guillermo Lazo acusando hace cinco meses a asambleístas de Pachacútic de casos, digamos, no tan solemnes y luego de cinco meses de haber dicho que estaban detrás de hospitales y buscando sobornos a cambio de votaciones, mandar a archivar la investigación a Fiscalía porque no había nada concreto. Y es justo cuando se debate nuevamente en la Asamblea una probable destitución de ciertos vocales del Consejo de la Judicatura. E incluso alguna variante sobre la ley de inversión. Pero bueno, este episodio no va de Rosa Cerda y si roben bien. Va de la muerte de Roldó y la implicación de Estados Unidos en un plan Cóndor en el cono sur del continente. Las declaraciones de Chiriboga, por lo que sea, no cayó bien a mucha gente ya que señalar directamente a las Fuerzas Armadas era atentar contra la institución. Por ejemplo, el portal digital Plan B, al igual que muchas personas en el momento, cuestionaron las afirmaciones de Chiriboga. Y aquí comienzo a citar. Me pregunto, ¿cuál es el objetivo del fiscal de acordarse del plan Cóndor y señalar paladinamente que Ecuador intervino en dicho plan y sobre el accidente donde murió el presidente Roldós? Sobre este tema declaró que cree que la muerte del exmandatario pudo haber sido una ejecución extrajudicial, hipótesis que tiene que probarla. ¿Acaso con esta información y denuncia se pretende, una vez más, menoscabar el prestigio de las Fuerzas Armadas? Investigadores como Jaime Galarza Zavala están convencidos de que la muerte de Roldós estuvo orquestado por el plan Cóndor. Es el propio Galarza, quien es periodista, en cuyo libro La CIA contra América Latina, caso especial Ecuador, buscaba entrevistar a un exagente de la Central de Inteligencia Estadounidense, Philip H., quien le decía cómo operaron en nuestro país. La CIA pagó a políticos y periodistas locales con el fin de influenciar en el gobierno y desatar una campaña de desinformación contra la izquierda local. Para muestra, un botón. Yo creo que sí se puede afirmar que subvertimos el orden en Ecuador, pero sería más exacto afirmar que la CIA apoyó a fuerzas internas que subvertían el orden. Le comentó el oficial operativo a Galarza durante una entrevista realizada en Londres. Creo que es buen momento para citar a Alfredo Palacios y me parece que fue una de sus entrevistas en El castigo divino de Luis Eduardo Vivanco. Alfredo Palacios recuerda a los forajidos el golpe de Estado que llevó a la destitución a Luiso Gutiérrez a una turma enardecida gritando que se vayan todos. Los tenían acorralados en la Asamblea, los tenían acorralados en los edificios públicos y Alfredo Palacios, vicepresidente, quien debía asumir el poder, también era víctima de una muchedumbre enardecida. La gente gritaba que se vayan todos, fuera todos, queremos elecciones, hasta que recibe el llamado de alguien cuyo apellido genera cierto poder en la ciudad de Guayaquil y que progresivamente llevó a una conversación con un embajador de alguna potencia. Y mágicamente, todo cambió. La gente gritaba, Alfredo, amigo, el pueblo está contigo. Generó un discurso y lo llevó luego a jurar ante el Congreso la asunción en el poder. No sé si han visto ese video o esa foto y quién le toma juramento a Alfredo Palacios. Se las dejo picando. Ok, volvamos al episodio. Y volvamos a las declaraciones del agente Philip H. Para probar esas aseveraciones, él se explaya en citar nombres de personas e instituciones ecuatorianas que en los años 60 del siglo pasado recibieron dinero e instrucciones de los oficiales operativos norteamericanos. Más de 30 años después de su primera entrevista con Galarza y poco tiempo antes de morir víctima de un cáncer en La Habana, el ex agente le confirmó a Herrera que el objetivo principal de su misión en Ecuador era aislar a la Revolución Cubana y que para lograrlo, la CIA se valió de las provocaciones y la acción política para influir sobre los gobiernos y los partidos de la época. Respecto a los movimientos revolucionarios ecuatorianos de entonces, también confesó que se buscaba penetrarlos y suprimirlos por todos los medios posibles y para ello se valía de los servicios de seguridad militares y policiales locales. Es decir, un poco de acuerdo a las declaraciones que daba Chiriboga años después en la Asamblea. Y aquí tenemos que citar a otra autora y otra periodista que es Estela Caloni, autora del libro Operación Cóndor Pacto Criminal, quien recuerda que Roldós y el general panameño Omar Torrijos aparecieron en el llamado documento de Santa Fe en los años 80 como dos presidentes adversos y molestos, según decían para Estados Unidos. Jaime Roldós y Omar Torrijos eran dos presidentes molestos. Les pusieron el ojo con sus nombres, ella rememora. Y para coincidencia, ambos mueren en accidentes de aviación con una diferencia de tres meses. Roldós fallece el 24 de mayo del 81, como ya lo mencionamos, y Torrijos muere el 31 de julio de ese mismo año, cuando en forma misteriosa, el avión de la Fuerza Aérea Panameña explotó en pleno vuelo. Era un viaje muy cortito, de 15 minutos, que hacía todos los días de ida y vuelta. Se supone que desde el Comando Sur se puede monitorear para quitar los instrumentos de vuelo. Y así el avión pierde su rumbo, afirma Caloni, y sentencia que fueron avionazos en ambos casos. La historia queda ahí. Sigue investigándose. La muerte de Jaime Roldós estuvo asociada con este plan Cóndor. Pero, ¿fue eso todo? Lo podemos asociar quizás al SIC-10. Lo podemos asociar incluso a la evolución de Estados Unidos, de ya no enviar bombas como lo hizo Lyndon B. Johnson hace muchos años en Vietnam, sino a financiar a otros grupos subversivos que finalmente tuvieron una enorme repercusión en el gobierno de Ronald Reagan, enfrentándose a Medio Oriente y toda la crisis que hemos visto hace muy pocos años en Medio Oriente y el efecto en los recientes años de la primavera árabe. Sino que también veamos del otro lado cómo estos grupos, el socialismo del siglo XXI, también ha ejecutado cierta inteligencia en coordinación en protestas que... Vaya, qué coincidencia. Mira el parecido entre las marchas de Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera hasta las protestas que sufrió Iván Duque allá en Colombia hace muy poco. Y claro, no olvidemos lo sucedido acá en Ecuador. Es que estos grupos también eran entrenados. Así como en los años 70 en Panamá existía un campo de inteligencia donde los diferentes militares eran entrenados y financiados por Estados Unidos, los grupos de izquierda vinculados a los terroristas de las FARC o los grupos subversivos, como se les dice con mucho cariño, también ejecutaban estas prácticas para calentar la calle. Al final del día, las dictaduras no son buenas, ni tampoco la injerencia de países extranjeros en las democracias locales. No, 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 no. Eso no quiere decir que seamos proclives a la mal llamada autodeterminación de los pueblos cuando vemos narcodictaduras presentes, sino que tenemos que generar espacios y participación de ciudadanos sin discriminar su postura política y respetando sobre todo los derechos de pensamiento, ejecución y actos. Porque cuando tú irrespetas el espacio, la vida de otro, ya no solo se vuelve un acto criminal, sino que imaginemos cuando esto es perpetuado por el Estado. Son crímenes de Estado que aún duelen, que aún recordamos y que las futuras generaciones no deben olvidar. El Plan Cóndor es una de las 250 tarjetas que encontrarás en nuestro juego de mesa La Historia con Wi-Fi en Cartas, que lo podrás encontrar en La Madriguera, Jaquelate, Pop-Up Café, Nevsky Café en la ciudad de Guayaquil y además en Party Fiesta en la ciudad de Machala. Mi nombre es Johnny Manrique, mi nombre es Leonardo Waldo y nos encontramos en otro Remember Histórico con un sentimiento mucho más democrático y menos dictatorial. Aunque Loy Alfaro y Velasco Ibarra resultaron en cierto momento, dejemos eso en el pasado y apelemos a mejores candidatos y a una mayor participación ciudadana para crear una mejor sociedad. ¡Elecuador! 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 Gracias.